Aquí se planta un ranchero, que alegre les va a cantar, que alegre les va a cantar Aquí se planta un ranchero, le canto al amor que quiero, esa que me sabe amar, para ella mi amor entero, se lo doy sin vacilar Ay la la la, ay la 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 Para ella mi amor entero, se lo doy sin vacilar Para más cerca Para que lo he de negar, para que lo he de negar, en mi orgullo serranchero Siempre cargo mi sombrero, inmediata de alazar, también soy un buen marquero, para eso de manganear Ay la la la, ay la 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 También soy un buen casquero, para eso de manganear Que bonito Aguas Calientes, ¿verdad de Dios? Enamorar a rancheras, ha sido mi profesión, ha sido mi profesión Enamorar a rancheras, unas pretas y otras fueras, llama toda mi atención Cuando quieren día de veras, me fregan el corazón Ay la la la, ay la 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 Cuando quieren día de veras, me fregan el corazón Y somos el fútbol ¡De la verdad!